La pelota y ahora la tiene y va al hurcado El balón es de los ecuatorianos, aquí está el balón es médico Y de pedería va al hurcado, el segredo central La pelota y ahora la tiene y va al hurcado La pelota y ahora la tiene y va al hurcado La pelota y ahora la tiene y va al hurcado